Señor Muñoz, me ha dado usted toda la impresión de no haberse preparado en absoluto su respuesta en un tema tan importante y crucial para Sevilla como este. Pero vamos, lo ha dejado perfectamente claro y meridiano. Solo se mueven a golpe de elecciones. Todavía no han tenido tiempo, ni ganas, ni forma de arreglar el problema grave que tiene Sevilla con los servicios sociales. Y le repito, con tres de los cuatro barrios más pobres de España. Lo que realmente preocupa, usted lo tiene abandonado. La ciudad está cada día más sucia y usted no hace nada, ¿no? Bueno, esta mañana acaba de salirse de la presidencia de Lipasán para que usted no le manche de cara a las elecciones el problema de suciedad que tiene Sevilla. Los datos de criminalidad están aumentando exponencialmente y los crímenes sexuales más aún. Y usted tiene la unidad diana bajo mínimos. Las obras en Sevilla, prácticamente todas a destiempo y con retraso, tienen Sevilla convertida en una auténtica ratonera para muchos vecinos de determinados barrios. Las subvenciones a los comedores sociales no han aumentado ni un céntimo, a pesar de que las necesidades han aumentado en el periodo prepandemia más del doble. No ha ejecutado ni uno solo euro de los planes de desarrollo del Polígono Sur, teniendo que ser apercibido por el comisionado. Este, señor Muñoz, es el socialismo moderno que usted vende, el que no ejecuta los planes de cohesión social, mientras clama por el indulto de aquellos que robaron 680 millones de euros. El socialismo que cada vez más sevillanos... Señora Pelaez, no me mire usted y pase a mí. Usted ha concedido minutos y medio a Podemos y al señor alcalde. Señora Pelaez, apague el micrófono. ...que estaba terminando precisamente y tenía todo el sentido, porque el argumento, usted entenderá, que viene dado hasta que llega a donde uno quiere llegar. Claro, si le cortan no puede. Pues, como decía, el socialismo cada vez que más sevillanos conocen, porque a usted, señor Muñoz, tiene que reconocerlo, se le está escapando Sevilla de las manos. Gracias. Gracias.